Dios mío, siete a dama central es más gordo de lo que creíamos. Necesitamos una mayor movilización. Que el distrito siete mande refuerzos enseguida. ¡Desconecté la del generador! ¡Rápido! Piensa, Gwen, tu gran secreto es tu fotocopiadora. ¿Qué hace ese trasto en mi encuadre? ¡Aaah! ¿Te has hecho gana? ¡Está volviendo! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!